La diputada por Santander, Yolanda Vargas, ha explicado para Enlace Noticias sobre la celebración en Colombia del Día de la Libertad de Culto. Ese decreto se dio en el 2016 y pues es que a nivel nacional se celebre un día donde todos los creyentes sin distinción de religión pues podamos salir a manifestar esa libertad religiosa que tenemos en Colombia que se logró en la Constitución del 91. Justamente con ocasión de esta especial fecha a partir de las 6 de la tarde en el Parque Infantil, distintas iglesias se dan cita para este fin. Estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja que creemos en Dios, Creador de los cielos y de la tierra, que quieran ir a elevar una oración por nuestra ciudad. En estos tiempos de crisis de Barranca Bermeja donde todos anhelamos un cambio, por eso yo quiero invitarlos, todos los que están cansados, todos los que a diario escriben en las redes, que nos indignamos con lo que vemos, yo quiero invitarlos para que nos reunamos, para que levantemos la voz y veamos cómo así como Dios salvó en la Segunda Guerra a Inglaterra por la oración unida de la nación, podemos hacerlo también por Barranca Bermeja. La diputada Varga recordó los tres principales motivos de esta convocatoria. Tres motivos específicos. Número uno, pedir a Dios perdón por toda la violencia y la sangre que se ha derramado en años anteriores en nuestra ciudad. Número dos, pedir a Dios por la restauración económica de Barranca Bermeja. Y número tres, pedir para que los próximos gobernantes, alcaldes y concejales puedan ser hombres escogidos por Dios. No se les olvide, hoy los esperamos a todos a las seis de la tarde en el Parque Infantil. Todos los que quieren ver un cambio y que quieren aportar un granito de arena a través de su oración, los invitamos esta tarde. La comunidad de Barranca Bermeja que quiera participar lo podrá hacer desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche en el Parque Infantil para la celebración del Día de la Libertad de Culto.